¿Tendrá un cuarto para esta noche? Lo que pasa es que se me dañó el carro y el mecánico me dijo que usted me podría ayudar. ¿Una noche? Una. Hola. Bienvenida. Mi marido ahora no pudo venir, pero pronto me alcanza. ¿Y ustedes están casadas? Mira, ¿y a ti qué bicho te picó para darle a la cabaña una buga? ¿Buga? Liz, deja a esa mujer tranquila. Tres días y la tengo en la cabaña. Seducir, infiel. ¡Oh, yo la monté en el bote! ¿Te gustó? No, es mi tipo. Amar el que se enamora, pierde. ¿Y el que no se enamora? Rosa. Yo nací así o me volví así, pero cuando me botaron de mi casa a los 16, me salió una especie de diablo suelto que nunca me ha dejado. ¿Qué haces en mi cama? No sé todavía. Conocé a Ani, a Alex y a Alicia. ¿De cuándo lo saben? Perdóname, yo no sé qué pasó. Ve y búscala. Es muy tarde. ¿La sientas, Alpa? Transcripción. Vez. 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 Gracias por ver el video.